buenas tardes este el siguiente vídeo para ver cómo activamos la opción hiper b de windows hay que aclarar que esta versión está disponible para la versión de windows 10 pro y para la versión de windows 10 enterprise para la versión de windows 10 home no entonces en el buscador colocamos aplicaciones y características nos aparece la siguiente ventana posteriormente seleccionamos programas y características luego seleccionamos activar o desactivar características de windows 10 desplazamos y hacemos clic donde dice hiper b seleccionamos las dos opciones aceptar y él va a pedir que se reinicie el windows gracias por su atención